El aborto es un tema que más que tiene psicológico, Eso es el dilema X, ¿cierto? Entonces, las discusiones sobre el aborto no son las discusiones que tienen la moralidad psicológica, que es un aspecto más extenso, que es la moralidad humana, ¿cierto? En ese orden de ideas no se habla del aborto, no son los psicólogos, sino son los psicólogos, ¿cierto? Entonces, mi punto de vista del aborto es a nivel personal. Yo le he puesto manos a las campañas de prevención que lo sacan, ¿cierto? Prefiero una campaña de prevención que posibilite a la mujer es decir, no al embarazo. Como la moralidad consciente. Segundo, una vez que hay un embarazo, creo que hay muchas formas que se puede solucionar, digamos, eso, sin necesidad de poner a una técnica de intervención violenta. Es decir, lo va a plantear y se me renové. Yo no tengo ningún problema una posibilidad 2D en que tome una posibilidad abortiva a los dos, inclusive a los tres meses. Me parece un poco irresponsable, un poco complicado cuando la mujer ya está en un estado muy avanzado de embarazo y decide abortar. Generalmente, eso no pasa. Digamos que, frente a eso, yo, sí me puede significar de rechazo, ¿cierto? Pero, en general, creo que el aborto es una posición ética que se puede hablar. Lo primero que se puede poner, y como posición ética, debe ser. En identidad, debe ser respetada. Es decir, la mujer tiene derecho abortar, y se desea abortar, lo debe ser. En las condiciones que yo considero. Respecto a la carrera, ¿qué usted tiene? Yo creo que la psicología no. La psicología puede hablar acerca del funcionamiento operante, del consciente, del proceso de organización. Pero la psicología no se descarga como psicología en este tipo de problemas. Que yo sé, ¿cierto? La psicología, ¿qué podría decir? Pues nosotros, digamos, que se acerca de la reforma psicológica, de abortar, de la reforma psicológica, de crear embarazada, todo ese tipo de cosas. Pero esas tres funciones psicológicas son las que se quedan así. Uno se podría decir, las mujeres embarazadas que abortan, quedan así, quedan así, quedan así. Esa es una historia de vida personal. Entonces, la psicología puede decir, pero puede decir algo desde lo psicológico. No, no se encargaron de hablar del aborto. O sea, lo del consciente, del otro tipo de cosas. Eh, bueno, ¿está de acuerdo con las diferencias de funciones? Sí, 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 sí. Sí, claro. Que son, si mal no recuerdo, producto de una bola de violación, una malformación, y si el perro está enfermo, o por el perro está enfermo, o por el perro está enfermo. Claro, claro que sí. Ok, gracias. Bueno, vale. Gracias. Gracias. Gracias.